Bien, el coronavirus, sí, el coronavirus es un tema que está preocupando a todo el mundo. Por el momento en la provincia no tenemos ningún caso confirmado, pero sí podemos decir que el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima está preparado para un eventual caso, sí. En coordinación con el Ministerio de Salud, la Universidad de La Rioja puso a disposición el hospital universitario y ya tiene una zona que está preparada para el aislamiento en caso de, como dije, eventual contagio de coronavirus, sí. Es importante destacar que Daniel Quiroga, el director del hospital, aclaró que esa zona de aislamiento no está en contacto con las zonas donde circulan los estudiantes y los docentes, que constantemente están teniendo clases o sus prácticas allí. Claro.